Muñequitas de ojitos encantadores Me fascinan tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día podré olvidarte Mi cariño es solo tuyo nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Tu cariño no lo puedo comparar Solo sé que de ti estoy enamorado Muñequita anda y déjate llorar Muñequita sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mi, mi luz, mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Sé que ese llanto te doy mi sinceridad Muñequita sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mi, mi luz, mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Sé que ese llanto te doy mi sinceridad Que sigue siendo SES SES Gracias por ver el video.